¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto En este caso vamos a reaccionar a el after derrama Gente, este chaval lo ha petado, ¿vale? Lo ha petado a un nivel estratosférico Y yo me alegro infinito Y es que he estado escuchando cosas y he estado viendo cosas suyas Que a veces me gustan más Por lo tanto, quiero seguir trayéndolo al canal Con las cosas pues antigüillas que tiene y tal Porque me hace ilusión, ¿vale? Así que en este caso vamos a reaccionar a el after derrama Llamado Tu mitad Este after, este vídeo, este tema en concreto Tiene ocho meses y vamos a reaccionarlo y vamos a gozarlo O sea, no me lo pienso perder Pero vamos, de ninguna de las maneras Recuerda como siempre suscribirte, darle like, etc, etc, etc Porque ayuda un montón a que YouTube posicione el canal Con su algoritmo de caca Porque la verdad que tiene un algoritmo malísimo Pero bueno, que se agradece, ¿vale? Si te gusta, pues suscríbete y tal, y tal, y tal, ¿vale? Vamos pa'lante con el vídeo, venga A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado, eh Cuidado A ver, a ver, a ver, español, latinoamérica Comienzo de nuevo Me gusta, me gusta mucho como suena, ¿eh? Cuidado El 68 y ella un Mercedes No miramos y así es como la magia sucede Por eso me acerqué a hablarle y dije Tu mitad y mi mitad se hacen una Me empezó a levitar, me lleva hasta la luna Y no quiere que nadie nos vea Le gusta oscura así que nadie nos vea Hermano, qué bien suena Qué bien suena ¡Dios! ¡Rama! No sé si verás esto, hermano El próximo tema que saques Te vienes a reaccionarlo No te digo aquí ¿Vale? No te digo aquí en persona Porque está complicado Yo soy de España Concretamente de Extremadura Que no tiene facilidad para llegar Desde ningún punto de España Pero, bro Por Discord Por Skype Por donde quieras Yo te invito A que el próximo tema que saques Te vengas a reaccionarlo Conmigo al canal Porque creo que Creo que puede estar muy chulo ¿Vale? Baby sabe que la quiero para mí Le gusta mi cara Dice que soy pretty Con la cara rara Mude Slytherin Quiere que me disfrace Pa' Halloween Baby don't stop Sé que suena irónico Mi dame my love Estoy sacando los poderes Que llevo dentro Sé que solo no se llega A tener 9, 9, 9, 9, 7, 2 Dios Ahí hay un rasgadito de voz Ahí hay un rasgadito de voz Que me gusta, eh Me... Ey Ey ¿Cómo? 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 ¿En el lobby del Fortnite? ¿El vestido rosaba tu piel? El tono de tu pelo era igual que la miel Se alumbra como el sol Se alumbra como el sol En mi media luna Me gusta de Cristian Dior Pero me encanta desnuda Cuando escribo... El videoclip mola un montón Estos frames así Molan un montón, cabrón Me gusta de Cristian Dior Pero me encanta desnuda Cuando escribo sobre voz Me siento poblone duda Y si otra tira un palo Vos te haces la boluda ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh, bro! No tiene puto sentido, bro No tiene sentido No tiene sentido, cabrón Muy bueno, hermano Muy bueno, hermano Ya está Ya está Se acabó Me cabreo incluso De lo bueno que es este tío Oye Que... A ver He visto que ha sacado Ha sacado como una especie de mini EP De tres cancioncitas Trip Ah, no, Trip Trip es el EP Se llaman Delirio, Viernes y Lejos Si las queréis por el canal Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Yo me piro ya Porque es que, de verdad Voy a seguir escuchando a Rama, tío Voy a seguir escuchando a Rama Buenardo, bro Buenardo Lo que ya sé es, vamos a ver con la nose Y luego logramos y lejos Y luego logramos